Lo que respecta a mi tema, bueno, si ha sido de gran preocupación, creo que se dio una confusión tanto grave en cuanto al mencionar de que se estaba potabilizando agua tratada con agua sin tratar. Es grave la situación, es grave, no se ha hecho nunca eso, no se ha hecho nunca. Hay dos procesos para los cuales están diseñados en la planta de tratamiento, en los cuales se puede hacer la operación. El uno es de filtración directa, donde se utilizan coagulación, filtración y cloración. Y el otro, la otra manera de procesar el agua es a través de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. Ahora, este método de filtración directa, según consta en los estudios del diseño de la planta de agua potable realizados por el ingeniero Diego Hidrogo, una persona con mucha experiencia en procesamiento de agua potable, nos da la posibilidad de realizar filtración directa. Filtración directa. Cuando el agua a tratar presenta buenas condiciones, es posible tratar el agua solamente mediante coagulación y filtración. O sea, es un proceso técnico. Entonces, estas condiciones se dan en verano, se dan en el verano, y lo cual nos permite hacer la filtración directa. ¿Por qué hemos tenido que hacer la filtración directa? Justamente es por el gran caudal que estamos procesando. Entonces, concluyendo en esto, yo creo que, primero, este proceso de filtración directa, como se ha demostrado con estos estudios, y luego los estudios complementarios que nosotros hacemos, es válido, es efectivo, es aprobado, y se usa inclusive de manera obligatoria para dar mantenimiento a las medidas de coagulación y sedimentación. Es un proceso válido. Y que nos recomienda también a aquel ingeniero Hidrogo, que lo podemos hacer durante el verano, con el fin de ahorrar coagulantes, de ahorrar sustancias químicas. Nunca se ha mezclado agua tratada sin tratar de agua tratada. También se había manifestado que hay unos parámetros físicos que se han incumplido. Yo aquí también, bueno, si quisiera dejar en claro, ¿qué parámetros físicos no se han cumplido? ¿Cuáles son? Porque si es que los hay, habrá que darle la solución pertinente. ¿Y en base a qué? Si es que no hay una justificación sustentable, en base a qué. No hay parámetros físicos que no se estén cumpliendo. Y esto lo corrobora los análisis que tenemos hechos en etapa, los análisis que hemos hecho nosotros, los análisis que se han hecho por parte de, que se han hecho en la universidad, que tengo igual de los otros meses también, pero aquí tengo en las manos del mes de abril, recibido por el ingeniero Espinoza, acerca del proceso de potabilización. Son análisis diarios que se hacen también ahí. Lo hago yo, también lo hacen los operadores, que están a cargo. Pequeñas recomendaciones, yo creo que, sobre todo, como ya se había manifestado, es necesario hacerlo en control en las fugas. En las fugas, eso nos evitaría de que se sobrecargue, sobre todo en la etapa invernal. Ya no podemos hacer esto de filtración directa. Es imposible que lo hagamos. Por lo tanto, por lo general en invierno se consume menos agua también. Siempre ha pasado eso, todos los años se vuelve a repetir. Por lo tanto, sí podemos hacerle trabajar a la planta con los 32 litros, a pesar de que ya está cargado un 31.1%, pero podemos hacerle trabajar con los 32 litros por segundo. También se recomienda, se recomienda, yo creo que, en el caso de que haya este gran problema que se está dando de falta de agua, la demanda que existe al momento, se podría inclusive aumentar un tanto más el caudal para solucionar este problema. Ahora, en el verano, si hay como ser estable, y se puede enviar muestras a etapa para determinar si es que hay dudas, si es que hay dudas, en cuanto a la calidad del producto. Ya que el agua es un elemento vital y no, yo creo que no se puede reaccionar su uso sin una sustentada justificación.